Hola Leo, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com, siendo esta la semana 7 de 2020. Y para mis seguidores de Facebook, un breve mensaje. Si no pueden encontrar el resto de vídeos de esta semana, lean los comentarios. El primero siempre será mío y tendrá el enlace correspondiente. Comenzamos esta sesión para Leo, semana 7 de 2020. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Si no se entienden, si no se comprenden, si la pareja no se siente acompañada y defendida en situaciones extremas, difícilmente se puede augurar un buen futuro para esta relación. Hombre de Leo, amor, parejas. Has tenido ya bastante información como para que las cosas estén claras a estas alturas. Pero por alguna razón pareces hacer oídos sordos a todas las exigencias y reclamos de tu pareja. Todo con absoluta pertinencia además. Por alguna razón también crees que nada va a pasar y que el tiempo siempre estará de tu lado. Graso error. Si no comienzas a cambiar, si no comienzas a evidenciar que tu pareja te interesa de verdad, en un futuro no muy lejano le puedes perder. Mujer de Leo, amor, parejas. Has hecho muchas cosas en pro de tu relación. No teniendo incluso todo en tu favor, has sabido luchar, has sabido imponerte. Pero no percibes que tu pareja esté haciendo lo mismo. Incluso a veces hasta le percibes en franca retirada. Y esto, como es de esperar, te genera desconcierto, desazón, confusión. Ha llegado el momento de aclarar las cosas entonces. Dile lo que piensas, dile lo que sientes. No solamente es justo que hables claramente, sino que seguir callando por más tiempo no resolverá nada. Más bien, hablar puede traerte muchas gratas sorpresas. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito girando en medio de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Dinero, negocios, finanzas. Seguir creciendo es posible. Seguir ganando más dinero, obviamente también. Pero vas a tener que respetar los límites de los demás. Porque podrías excederte en algo que sería considerado por la otra parte como una abierta declaración de guerra. Y te aseguro que no quieres estar en esa situación. Porque, puestos tú y tus competidores en abierto combate, no eres tan fuerte como crees, no tienes todo para vencer. Por ello, sigue haciendo lo tuyo, pero sin que los demás se sientan agredidos o invadidos. De esa manera, seguirás creciendo. Y sí llegará un momento en el cual seas tan o más fuerte que ellos. Trabajo para los que ya tienen uno, para los que ya laboran en alguna organización. Tus superiores lo que pretenden ahora es que todo cambie, todo evolucione, todo mute. Has logrado cosas, sí, pero bajo antiguos criterios, bajo viejos paradigmas que quizá ya no se aplican más. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, primero, informarte plenamente de qué es exactamente lo que se está buscando. Para contrastar eso con tus virtudes, tus capacidades. Y a partir de ello, generar oportunidades. Todo dependerá de cuán inteligentes sean tus decisiones al respecto. Lo que sí te digo es que la organización no estará dispuesta a invertir demasiado para que el personal se adapte al cambio. El que no se adapta, se va. Así de simple. Ten cuidado entonces. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Es posible lograr algo con la persona que te interesa, pero ten presente que está pasando por un proceso emocional bastante complicado, en el cual requiere de paz, tranquilidad, apoyo, todo lo necesario para curarse emocionalmente. Hombre de Leo, amor, solteros, cualquier aproximación de tu parte tendrá que ser suave, delicada, nada que se perciba agresivo o invasivo. Una frase por aquí, alguna anécdota por allá, pero por ahora no mucho más. Tendrás que aprender el arte de hacer sin hacer, de estar sin estar, de lograr que tu presencia crezca poco a poco en su mente y en su corazón. Menuda tarea te espera. Mujer de Leo, amor, solteras. Has vivido tantas cosas que, la verdad, ya no crees así nomás en meras palabras. Obviamente quieres pruebas, quieres algo concreto. Nadie te puede cuestionar eso. Pero ten presente también que vivimos en un mundo tan acelerado que no hay muchas personas dispuestas a ejercer tan activamente una actitud paciente. Tendrás que ofrecer algún tipo de avance también, alguna seguridad. Esto planteará una contradicción, un enfrentamiento contigo misma, una situación en la que tendrás que reevaluar todos tus criterios, todos tus conceptos. Igual, una persona lo intentará. Demostrará que quiere algo contigo. Pero obviamente de tu reacción dependerá todo. Desempleados, aquellos que no tienen trabajo y por ello están buscando uno. Una opción que para ti era muy interesante podría quedar en nada. Una convocatoria podría anularse, suspenderse, en fin. La organización a la cual pretenderías ingresar puede que cambie de manera drástica sus planes. ¿Esto significa necesariamente algo negativo para ti? No, porque más bien puede abrir una ventana de oportunidad que ni siquiera habías pensado. Como suele ser en la vida entonces. Nunca más cierto el dicho, no hay mal que por bien no venga. Amor, exparejas, aquellos que ya no están en nuestra vida amorosa, pero igual se quiere que vuelvan. No hay muchas posibilidades, en verdad, de algo que siquiera se parezca al amor. Hombre de Leo, amor, exparejas. Con esta persona el problema es que ni siquiera hubo una buena comunicación cuando fueron pareja, cuando tuvieron algo. Entonces, la verdad es que estás construyendo en tu mente algo que no tiene un referente, que no tiene asidero en la realidad. Puede que esto sea, de tu parte, una suerte de disparo al aire, un esfuerzo inútil, una de esas cosas que uno dice, bueno, veamos a ver qué pasa. Pues no, puede que no pase mucho. Mujer, de Leo, amor, exparejas. Esta persona nunca fue tu felicidad, nunca fue realmente algo bueno para ti. Entiéndelo, compréndelo, acéptalo. Y más bien, abre tu mente y tu corazón para algo interesante que está por venir y que te permitirá un reinicio emocional en toda regla. Hay amor en tu vida, por supuesto que sí, pero no con esta persona del pasado. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. En Google, el mejor horóscopo de hoy es el horóscopo de Arcanos.com. Léelo cada día. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada en la parte superior de nuestro sitio web, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran. Pulsa los enlaces para acceder a nuestros contenidos. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros grupos de WhatsApp, danos un me gusta, comenta y comparte.